Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Ramalir, todo para el instalador y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Amigos, continuamos con más Cicerone, continuamos en el Caribe, en este destino que le vamos a presentar, que es un poco más de Bonaire, que lo estamos disfrutando, que es parada de varios de los circuitos del Caribe Franco y que tiene la característica de que nunca ha sido impactada por los huracanes, lo cual le da una ventaja enorme a esta área justamente del Caribe. Y más que nada para aquellos pasajeros turistas que tienen mucho miedo en viajar en épocas como septiembre y demás por justamente estos fenómenos naturales que se dan, saben que en este destino van a tener esa certeza o tranquilidad, por así decirle. Correcto. Así que también, y vale destacar también que es un destino muy importante en materia de cruceros que muy pocas personas lo saben y que eso es un plus importante que tiene como lugar. Y al que le guste el buceo, encuentra el paraíso. Amigos, normalmente cuando hacemos el circuito de playas aquí en Bonaire, o vamos a Cocovic o venimos aquí, al sur, a Sorobo, esta playa tiene una ventaja interesantísima, es mucho más agreste, tiene la posibilidad de caminar sobre la zona de manglares. Los corales están bien identificados porque si nosotros nos acercamos a los corales o nos rozamos con ellos, seguramente vamos a tener una reacción alérgica que no es la más conveniente porque es bastante dolorosa, les diría también, si eso no sucede. Pero lo cierto que aquí está bien marcado, no tenemos ese inconveniente. Estamos en una isla que es considerada una de las islas más importantes desde el punto de vista de su riqueza oceánica, acuática en este caso. Estamos en el mar Caribe y por ende tiene la estructura de corales más importante que tiene toda la región. El buceo es la principal actividad náutica que tiene la isla, pero también se pueden hacer paseos turísticos mucho más simples para turistas que llegamos a este lugar. Podemos perfectamente, frente al puerto, contratar un pequeño submarino y hacer una visita que incluso nos puede llevar hacia las profundidades de más de 30 metros, lo cual nos permite hacer observaciones realmente interesantes de lo que es la propuesta justamente de esta isla como más destacada. ¡Gracias! 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 Buen Aire es a menudo poco valorada por los turistas que viajan al Caribe. Y es una pena realmente, porque al igual que su vecina isla de Aruba, cuenta con un clima increíble y la seguridad de ubicarse fuera del área de huracanes que tanto afecta al Caribe la convierte en una zona privilegiada. Llueve poco y su clima es cálido durante casi todo el año. Amigos, llegamos al final de una nueva entrega de Cicerone. Quiero recordarles que nos quedan dos grupos acompañados bien importantes. Uno para el Nordeste en noviembre, para hacer todo el circuito desde Maceió hasta Natal, completísimo, dos semanas. Y el otro conmigo que se podrán ir a recorrer el Mediterráneo. Y desde Barcelona nos vamos a Marruecos y a las Islas Canarias. Farán una propuesta formidable. Así es, ya hemos llegado del último tramo del programa. Toca despedirnos. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes. Recordarles que tenemos nuestras redes sociales bien activas y allí estamos del otro lado para contestarles de forma directa. Pueden seguirnos en Facebook, en nuestra fanpage Cicerone Uruguay. También tenemos la cuenta de Instagram. Y, por qué no, si se perdieron alguno de los contenidos, poder ir y revisarlos en nuestro canal de YouTube también Cicerone Uruguay. Como siempre, nos despedimos, nos reencontramos el próximo fin de semana y gracias por estar allí con nosotros. Chau, 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 chau. Cicerone, fue una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com